Ya volvemos con más, despierta a primera hora, no se separe de nuestra compañía. La Fórmula Principal Únete a Principal, consigue la fórmula y sé tú también un despreocupado. Principal Financial Group, expertos preocupados por tu futuro. Porque no hay nada más rico que las cosas que vienen del alma. ¿Le parece un té con cariño para la Mesa 4? Sí, con cariño y mucha comprensión. Perdóname, soy un imbécil. Sí, pero el imbécil que más quiero... ¿Sabes algo? No quiero saber nada. Té Supremo, el alma de Chile. Abrázate tú también a la naturaleza. Metrogas, está en nuestra naturaleza tener la huella de carbono más pequeña. Una nueva era ha comenzado, que va más allá de la limitación de velocidad. Presentamos el primer super phone con dual core del mundo. LG Optimus 2X. Experimenta una revolución en velocidad. La vida es buena, cuando tu teléfono más que inteligente, es genial. Mundial Sub-20 Colombia 2011, solo por Visión TV, somos deporte. Somos la nueva TV. La información debe ser precisa, confiable e imparcial. Es por eso que en Informa Chile trabajamos día a día para llevar a sus hogares la mejor información. Visión TV, somos la nueva TV. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Mira el público! ¡Bien! ¡Educadito! ¿Ah? Oye, ¿qué costillas? ¿Todas estas las costillas que están aquí? Él es Super Parrilla y te quiere premiar. Entra a tu cancha, a tu guincho.cl y gana un super asado hecho por Super Parrilla en tu casa. Esta Copa América juega de local con Super Cerdo. ¡Cervo es genial! ¡Me encanta! ¡Cervo es! ¡Cervo, qué no puedo hablar extraordinariamente! ¡Cervo, para mí es una cuestión así como definitivamente! Ahora sí, es... Bueno, ya. Miren, les cuento. ¡Vamos! Cervo es tan innovadora que habla por sí sola. Salvo Autoservicio 7.0. Rapidez, simpleza y tecnología a su servicio. Ven a visitar nuestras estaciones en Vitacura. Las Condes y la Reina. COPEC. Primera en servicio. Estamos de regreso con Despierta a Primera Hora. Ahora vamos con las condiciones del tiempo. Si, en América yo creo, 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 creo. América, América.